Por un lado decimos que es positivo el aburrimiento, pero claro, tampoco podemos pasar de la red ya, ¿no? No, claro, bueno, hay que dejarles aburrirse un ratito, tampoco, ¿no? Pero bueno, que es beneficioso, o sea, que esa parte negativa que los adultos podemos ver del aburrimiento en los niños, porque qué pesados se ponen, me aburro, me aburro, no sé qué hacer, y claro, que haces a las 4 de la tarde, una tarde de verano, con el calor que hace. Entonces, pues tienes que dejarles. Había una autora que escribió un libro que se llama Hiperpaternidad en 2015, Miele, que lo subtituló, que lo voy a decir literalmente, del modelo de mueble al modelo altar. Esto es un poco gracioso porque esta autora lo que habla es lo que la decía su abuela de lo que estaba pasando un poco en la sociedad actual, ¿no? Pues el modelo de mueble es cuando, por ejemplo, un niño empieza a decir, me aburro, me aburro, me aburro, me aburro. ¿Qué hay que hacer? Pues como si fuera un mueble. No hacerle mi caso. Le podemos indicar, bueno, pues intenta buscar algo en lo que... Pero no hacerle mayor caso, no implicarnos demasiado, dejarle que genere. Sin embargo, hoy en día vivimos en todo lo contrario, en el modelo altar. ¿Qué es el modelo altar? Pues es sobre estimulación. Ese me aburro, me lo traspaso a mí como algo negativo, me angustio y tengo que... ¿Vale? Estoy pues haciendo el niño una persona dependiente porque no le estoy dejando un poco que desarrolle sus funciones, ¿no? Entonces, Rosalí, yo creo que para terminar, pues decir que es importante que un niño se aburra. Que no pasa nada porque se queje de ello, aunque es difícil de aguantarlo, porque se pueden poner muy pesados. Pero al final va a ser una gran satisfacción para ellos el ver que ese aburrimiento, pues lo pueden llevar, ¿no? Pues a buscar actividades porque sean de su agrado y que se les pase el rato de una forma muy amena. Además yo creo que es como todo con los niños, es un hábito. Si tú al final te acostumbras a que mamá, papá, o el abuelo, o la abuela no te va a hacer caso cuando te pones pesado, de que te aburres, pues al final tú mismo ya generas tus propias estrategias. Eso yo lo vivo todos los días con mi hijo, quiero decir. Claro. Si al final te acostumbras que eso funciona de una determinada manera, él ya sabe lo que tiene que hacer. O sea, quizás las primeras 10 veces te insista, pero a la onceada ya, él ya sabe lo que tiene que hacer. Efectivamente. Entonces trabajar los hábitos en ese sentido. A lo mejor al principio habrá niños que tengan más facilidad para buscar esas actividades o para entretenerse. Pero si vemos que es un niño que le cuesta muchísimo, le podemos dar indicaciones un poquito en el sentido de venga, busca algo, juega algo con lo que sepamos ya nosotros de antemano que le gusta, pues un poco decirle venga, pues empieza con eso. Y una vez que empiece con eso, pues empezará ya, y el primer día le costará lo que hablabas. Pero una vez que salí tú a buscar ese algo que hacer, pues va a dejar de ser tan complicado para él. Pues muchísimas gracias. Nada, a ti Rosalia. Gracias. Gracias.